...se encuentra precisamente en los exteriores del Cuartel General del Ejército. Marlo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es, estamos exactamente en el ingreso principal del Cuartel General del Ejército, que es más conocido como el Pentagonito aquí en San Borja, porque es exactamente en este punto donde ya hemos visto además la nota previa, donde van a desfilar, van a participar de la parada militar los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Marina de Guerra, de la Fuerza Aérea del Perú, de la policía, y estamos viendo en estos momentos que hay un fuerte de control, ¿verdad? Hay que mencionar que van a ser más de 3.100 miembros de las Fuerzas Armadas quienes van a participar de este desfile. Estos más de 3.100 miembros que van a participar son solamente la quinta parte de la cantidad que participaban todos los años, Paco Pamela, en la Avenida Brasil. Se ha dispuesto este punto para garantizar todos los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, va a ser sin público. El ingreso para los periodistas es a partir de las 7 y 30 de la mañana, y a partir de las 9 empiezan ya los actos protocolares. Exactamente a las 9 y 10 se da el saludo al tomando conjunto de las Fuerzas Armadas, y a partir de las 9 y 20 comienza también el saludo oficial a los ministros de Estado, los ministros que el día de ayer además juramentaron para el gabinete del presidente Pedro Castillo. A partir de las 10 de la mañana se justamente da el saludo oficial al presidente de la República, y ahí también se da inicio al desfile y a la parada militar. Hay que mencionar que durante esta actividad se va a mantener además un minuto de silencio por todos aquellos mártires y héroes que lucharon por la patria, y además por todas las personas que lamentablemente han perecido y que nos han abandonado durante la pandemia. Por supuesto, lo que nosotros podemos reportar aquí a esta hora es que hay, pues, por supuesto, gran contingente de la policía, se está recomendando a los ciudadanos que ya eviten transitar exactamente por esta vía, exactamente por aquí, por la avenida El Bosque, cerca al ingreso del cuartel general del ejército, porque como ustedes sabrán, Paco, Pamela, hasta aquí pues llegan muchos deportistas, a esas personas para hacer trekking, para correr, ¿verdad? Sin embargo, se está haciendo esta recomendación para que se pueda agilizar el ingreso de la comitiva oficial, de los medios de comunicación y de todas las personas que están autorizadas para este evento que se va a llevar el día de hoy la parada militar que cambia su escenario de la avenida Brasil al pentagonito de San Borja. Por supuesto, nosotros vamos a mantenernos aquí para poder llevarles la mejor información. Bueno, estamos viendo en imágenes a algunos ciclistas, Pamela, Paco, pero lo cierto es que ya habíamos escuchado previamente que la policía está recomendando ya que eviten transitar por esta vía aquí en la avenida El Bosque, cerca, ya escuché el retorno muy cerca a justamente el ingreso del cuartel general del ejército. No sé si tienen algún tipo de consulta, compañeros. Sí, se ha cerrado alguna otra calle aledaña al cuartel general, porque hoy es 30 de julio, hoy no es feriado, seguramente mucha gente tiene que salir de sus casas a trabajar y se puede encontrar con que hay algunas avenidas que están cerradas. ¿Esto ha ocurrido? Bueno, exactamente lo que nosotros podemos reportar es que el ingreso aquí en la avenida El Bosque, exactamente con dirección a la puerta principal, al ingreso principal del cuartel general del ejército, ya está restringido. Vemos que hay algunas rejas que han sido colocadas aquí muy cerca y también en la parte de más adelante, como estamos viendo. Sin embargo, allí en la avenida El Bosque, con dirección exactamente para que tengan una referencia de La Molina hacia Lima, por así decirlo, sí están circulando los vehículos con total normalidad. Sin embargo, aquí ya el acceso está totalmente restringido. Por ejemplo, vemos a este justamente deportista que tiene que bordear esta parte, este corredor, y retomar de repente su ruta un poco más adelante. Sin embargo, todas las medidas de seguridad se están tomando exactamente aquí al ingreso principal. Y hay que repetir la información, los medios de comunicación, los periodistas y los equipos de prensa, tantos nacionales como extranjeros, van a comenzar a ingresar a partir de las siete y media de la mañana. Y todos los actos protocolares empiezan a partir de las nueve. Con esta información, desde el cuartel general del ejército, Marlo Rojas, adelante con ustedes en estudios. Gracias, Marlo, nuevamente por la información.